Es corazón, tu forma de engañar, y ya no hay vuelta atrás, así que apagadelo Me quedo en penumbra, con la espalda empapada, odio, odio, odio Sentía la rabia y no había perdonado, te he perdonado Y aunque no cerré los ojos, y aunque te estuve mirando, no me dejabas verlo Así que sale a buscarlo Tengo que encontrar los matices, que hice en especial lo que dices Tengo que olvidar lo que haces, recordar lo que quiero Mas yo tengo que comprarlo Y eso es tan difícil Y eso es tan difícil Para empiezo a encontrar otro modo Y eso es tan difícil Y deseamos venider Y eso es tan difícil Me tendré que corregir Pero lo que es a mí me va a gustar Solo es cuando te viene y te va Quiero volver a jugar De cómo se existe en otra forma Quiero volver a jugar Recordar si existe en otra forma De volar Vuelvo hacia afuera Risas forzadas Nadie se queda Vuelvo a la agujera del que conseguí De alguna manera La vida pasada Ha sido olvidada Nadie se queda Todo se quema La vida pasada Ha sido olvidada Salir 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 Es corazón Tu forma De engañar Y ya no hay vuelta atrás Así que parar ¡Gracias!